¡Hola! En este video les voy a mostrar cómo convertirnos en Jena con los códigos de Brookhaven y también vamos a entrar en servers para ver cómo la gente se lo toma y si se creen que soy Jena de verdad o no. Así que chicos, no olviden dejar su like. Si les gusta este video, comenten también. Y ahora vamos a ir al editor de avatares. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que nuestro cuerpo, en primer lugar, se parezca al de Jena. Lo primero que necesitamos es tener el cuerpo de chica equipado porque ese es el que usa Jena. Y lo que vamos a hacer es sacarles las piernas de chicas. ¿Por qué? Porque Jena tiene las piernas básicas que vienen con el juego, o sea, con nuestro avatar en el juego. Así que una vez que tenemos ya a nuestro personaje así, vamos a volver a entrar en Brookhaven y les voy a mostrar cuáles son los códigos que necesitan usar. Ahora lo que tenemos que hacer es terminar de convertirnos en ella. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, voy a borrar todas las cosas que me identifican y que me convierten en Lina. Y ahora tenemos que empezar con la transformación. Vamos a empezar por los pantalones. Con este código que les estoy mostrando acá, van a poder poner los pantalones de Jena. Y una vez que los ponemos, listo, los tenemos. Así que los códigos se los voy a dejar todos en la descripción. Por si ustedes también quieren convertirse igual que yo. Y lo que tenemos que hacer ahora es cambiar la camiseta porque es muy linda mi camiseta de ranita. Me encanta que la tienen en mi grupo también si la quieren. Pero como que no da onda llena, ¿saben? Así que vamos a poner la camiseta de Jena con este otro código que les estoy mostrando. Y lo que nos falta ahora, bueno, son varias cosas. Primero el pelo y segundo la cara. Porque el pelo es un pelo marrón que es este el código. Creo que en el catálogo de Brookhaven tal vez está. Es uno de los pelos básicos, digamos. Y ahí lo tenemos. Y ahora lo que nos falta es la cara. Entonces vamos a ir a las caras de Brookhaven. Porque acá podemos encontrar la cara que necesitamos. Si vamos bajando un poquitito, vamos a encontrar esta carita. Y esta cara es la de Jena. Y ahora lo que voy a hacer es ir a un server público. Porque quiero ver si la gente entrando al server se cree que soy Jena o no. Ya estamos en un server público, pero no estoy sola. Porque tengo a Dani conmigo que me va a ayudar. ¡Hola, Dani! ¡Ale! Dani, te voy a necesitar. Porque hay una gran posibilidad de que me baneen de las casas. Entonces, ¿qué pasa? Si me banean de una casa, voy a necesitar tu ayuda para volver a entrar y decirle, mira, soy hacker, estoy en tu casa. ¿Ok? Así que vos vas a ser mi cómplice en todo esto. ¿Estás listo, Dani? ¡Estoy listo! Ok, lo que voy a hacer en primer lugar es agarrar un letrero. ¿Por qué? Porque el problema es que si yo escribo en el chat, se va a ver quién soy. Es decir, si yo pongo acá A, se ve que dice Linita, dijo A. ¿Y qué pasa? Que no pueden saber que Linita dijo A, porque tendría que ser a Girl Jennifer. Y como dice Linita, vamos a intentar no usar el chat y hablar con los letreros. Así que ahora sí, Dani, vamos a buscar a nuestra primera víctima. ¡Corre, corre! Estoy acá y voy a ponerle a la dueña de esta casa. Le voy a hackear. Y de hecho, lo voy a decir en rojo. A ver qué dice. A ver si es que dice algo. Estoy... ¿Esta es su casa? Sí, Lili. Pero no sé si me está mirando, ¿eh? Creo que no me está... Voy a mirarla yo. ¿Qué? A ver qué dice. Le voy a hackear. ¡Ah! ¿What? ¿Ya me baneó? Bueno, mira, eso implica que, Dani, tenemos que pasar al próximo paso. Me vas a tener que ayudar a entrar a la casa. Pero en primer lugar le voy a escribir algo. Le voy a poner, jaja, te dije que soy hacker. Ahí está. ¿Por qué? Porque me echó de la casa y voy a entrar igualmente. Y mira, encima voy parada en tu moto. Esto está muy raro. Metete en su casa. Metete ahí. Ahí. Perfecto. Y si querés meterte adentro también. No está acá, ¿no? Está en la casa enfrente ella ahora. A ver si ve que estamos acá metidos en su casa. Me parece que no nos está dando atención. Así que, Dani, entra a su casa. ¿Puedo poner props si estoy baneada de una casa? Es algo que no lo sé. Que no te vayas de acá. Es que no puedo entrar a la casa, entonces. ¿Por qué? ¿Está cerrada? No, porque si me salgo de la moto se echa. No, pero quiero ver si está cerrada en la casa. ¿Qué onda? Alguien viene con un sofá queriendo llevarnos de un lado para el otro. ¿Sabés qué creo que pasó? La chica estaba justo acá y la banearon de la casa de atrás. Así que vamos a tener que esperar a que vuelva ahora. Dándola y no viene. De hecho, se hizo de noche. ¿Sabés qué es lo que voy a hacer? Como no pude mostrarle el cartel de jaja, te dije que soy hacker. Voy a ponerle un montón de cosas por acá. Como para que vea que pasamos por acá, ¿entendés? Cuando llegue a la casa no va a entender nada. Hay alguien acá mirándome y no sé si habla español o inglés. Le voy a escribir en inglés. Y le voy a poner, voy a hackearte. Me acaba de meter en su moto. Me acaba de meter en su moto y se fue. No, ¿esta es su casa? Me va a meter en su casa. Está volviendo, está regresando. Voy a ver qué. Y encima escribí mal el cartel. Pero bueno, no importa. Voy a ver. A ver si me va a echar. ¿Me va a echar? ¿Vos decís que me va a echar? No, estoy conmigo. Me metí en su casa. Me metí en su casa. En el otro lado está la caja fuerte, ¿verdad? Sí, acá está la caja fuerte. Ah, ya le robaron. ¡Para! ¿Qué? Dani, creo que esta persona no es la dueña de la casa. ¡Es la ladrona! ¡Es la ladrona! ¡Es la ladrona! No me lo puedo creer. ¡Ay, me secuestra! ¡Pero Daniel, vení para acá! ¡Vení para acá, Daniel! No puede ser. Yo pensé que era la dueña de la casa. O sea, me acaban de trolear súper feo, ¿eh? Te juro que me siento súper troleada. A ver, en la de al lado habrá alguien. A ver, sigue dando vueltas por acá y es como un robó una casa y sigue dando vueltas por la escena del crimen. ¿Qué onda? Acá ves alguien. No veo a nadie, ¿eh? Me parece que acá no hay nadie. Nos está mirando la chica como diciendo, ¿y estos qué hacen? La verdad, ella no tiene idea de qué es lo que hacemos. Yo tampoco a esta altura. Estábamos yéndonos derrotados y vimos que la ladrona se puso una casa. Dani, tenemos que hacer lo que ella hizo, ¿verdad? Sí. Ok, voy a primero decirle, te voy a hackear. Me puso que no y le voy a poner yes. Le voy a poner que sí. No puedo creer, me respondió, me baneó. Ok, Dani, este es el momento. Para, para, vos no te acerques todavía, ¿eh? ¡Que se va! ¡Rápido! Ok, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¡Se está riendo de mí! ¡Se está riendo de mí! Métete en su casa, Dani, y voy a llenarla de props. Evelyn, ¡rápido! ¡Rápido! Voy a llenarla de props. ¡Que me hackeo! ¡Ah! ¡No importa, no importa! Llega a ponerle una casita, Dani. Llega a ponerle una casita. ¡Que va bañado! La ha quitado. Eh, ¿cómo que la quito? Ay, no, fui yo. No, ¿cómo la quito? Ah, removió todos los props. Le voy a poner, te voy a hackear, vas a verlo. A ver qué es lo que me dice. Creo que me está ignorando, Dani, ahora. Me está ignorando. A ver. Evelyn, nosotros lo hemos intentado. Te ha descubierto, era una farsante. ¿Vos decís? ¿Vos decís que me descubrió? Ha descubierto que era una farsante. Está en la puerta mirándome, ¿eh? O sea que no sé qué onda, pero está en la puerta ahí mirándome sin parar. O sea, no se va, no va a sonar. Está escribiendo, está escribiendo, se ríe. A ver qué dice. No sé qué dice. ¿Está escribiendo todavía? Me parece que sí. Creo que sí. O le puso algo y no le veo porque está muy lejos. Acércate que no te leo. Que no, no, le puso jajajajajaja. ¿Eso puso? Sí. Claro, es la dueña de la casa. Claro, Renata. Y le voy a poner, ahí está. Le voy a poner, sigue riéndote ahora que todavía puede. Hay alguien que tenemos acá mirándonos. Qué bien, ¿eh? Nos está hablando en numerales. No sé qué le pasa, creo que está enojada, ¿eh? ¡Evely, Evely, Evely! ¿Qué? A ver si me deja entrar con la moto el chico este. A ver si está haciendo bebé. Se está haciendo bebé. No sé que cambie el hacerse bebé o no. O qué es lo que va a hacer. Se va a su casa. O sea, le llenamos toda la entrada de la casa de esto. Sí, 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 sí. No puede usarse en la calle. Ok, ahí. Mira, listo. Le llenamos la casa de casitas. Ok, creo que acabamos de trolearla. ¡Se ha ido! Sacó la casa. Le voy a poner jajaja yo y la voy a seguir porque sacó su casa. ¿Pero dónde está? Le estoy persiguiendo. Le voy a poner acá jajaja. Y la estoy siguiendo con él jajajaja. Es como... ¿Cómo que no lo dejo ir? Jajajajaja. Se va a un hotel, creo. O sea, se fue de su casa para ir a un hotel, Dani. La verdad es que... ¿Se está yendo? Se está yendo. Se está yendo, Belén. ¿A dónde? Se está yendo. Te juro que pensé... No, Benny. Pensé que se iba a ir en el aeropuerto y se iba a ir. Tipo, me voy de Brookhaven directamente. Esa era la sensación que tenía, te lo juro. No sé por qué, pero acaba de volver. Acaba de volver. Le voy a escribir en el chat y le pongo amigas. Quería decir si querías que fuéramos amigas. Dani, quería escribirle si quería ser mi amiga. Y no quieres... Y se fue. Se fue a la guardería. Se fue a la guardería. Voy a escribirlo y me... Y le... Y voy. Voy a escribirlo ahí como... Y voy a decirle tipo si quieres ser mi amiga. A ver si quieres ser amiga de Jenna. Y después, si nos dice que sí, somos amiguis. Y si no, bueno, es que se enojó conmigo. Dice no. Le pongo friends. No, dijo. Eh, ¿por qué no? ¿Por qué no quieres ser mi amiga? ¿Por qué no quieres ser amiga de Jenna? No estamos buena onda. Solo peleamos de mentira. Voy a escribir guay. ¿Dónde está? ¿Se fue? No, aquí está. ¿Dónde? Ah, es que encima no se va. Es que no se va. Sigue dando vueltas alrededor nuestra, ¿entendés? Realmente. O sea, en un momento se fue. Claro, en un momento se fue y volvió después. Bueno, igualmente ahora se volvió a ir. Así que Dani... ¿Dani? Estoy bailando con ella en Club Brujo. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Y yo... Vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.